Nada ha quedado a la imaginación con el impactante, twerking de las cantantes en diminutos y rotos shorts. Y el video musical no se ha quedado atrás ya que los bikinis y los diminutos shorts son solo el aperitivo visual del famoso perreo que reina en todos los sugestivos bailes que protagonizan la reproducción. El video fue compartido el día de ayer, y ahora para el cierre de esta nota la producción ya sobrepasaba los 3 millones de reproducciones en YouTube. Por su parte también liberó hace algunas semanas uno de sus videos más... ...controversiales, debido a la implícita desnudez y los nada sutiles movimientos eróticos que reinaron de principio a fin en el video de la canción, Money, ...el cual para ahora goza de más de 34 millones de reproducciones en YouTube.